Eran suate que estudiantes de la Universidad de Oriente denunciaron que semanalmente se registran hasta 5 robos dentro de las instalaciones de esa casa de estudios. Los estudiantes relataron que el pasado lunes una estudiante de la Facultad de Medicina fue herida de bala para robarle su teléfono celular. Quienes hacen vida en el recinto universitario dicen que sienten miedo al momento de realizar sus labores diarias. Cuando tocan las puertas de los salones generalmente le decimos al profesor que pregunte a ver quién es, si es alguien del salón. Porque también nos da miedo que nos roben porque se han metido a los salones a robar y eso ya es peligroso. Anunciaron que sostuvieron una reunión con los representantes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, donde acordaron que se realizará patrullaje en el perímetro de la universidad a fin de evitar que se produzcan robos y hechos irregulares. Lo que nosotras es que el cuerpo de seguridad del Estado, estudiantes y autoridades y la seguridad interna de la universidad colaboremos todos en lo que es la lucha contra la inseguridad, en lo que es esta lucha que nosotros hemos emprendido en contra de los atracos.